Hola gente, bienvenidos, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un pollo a la naranja que es una receta especial. Una receta china estadounidense, agra y picante tienen que probar a hacer esta receta. En pantalla están los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración y también se los dejo en la descripción de este video. Comenzaremos con el pollo que previamente lo tenemos picado en cubos. Lo colocamos en un bol y pasamos a mezclar el ajo picado bien chiquito con la sal. Cubrimos todo el pollo con esta mezcla de ajo y sal. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Ahora con almidón de maíz o maicena o también harina de trigo vamos a cubrir todo el pollo y que quede bien bien cubierto. Si no quieren comer pollo o no pueden, pueden sustituir en esta receta el pollo por carne de cerdo. Y así nos queda el pollo bien cubierto con el almidón de maíz. Sería algo así como un símil rebozado. Calentamos la sartén wok, cacerola, lo que tengas en casa con aceite y pasamos a sofreír el pollo. Si es muy chica tu sartén, tu wok, tu cacerola, lo hacemos en tandadas. Si no, si es grande y tiene buen espacio, hacemos todo de una. Dejamos dorar y cocinar por todos sus lados y miren como va cambiando el color y la textura del pollo. Lo vamos removiendo para que se cocine parejo por todos sus lados. Pueden ayudarse también de una pinza. Y no se imaginan el aroma que van a sentir en el transcurso de toda esta receta. Una delicia. Pasamos el pollo a reservar en un recipiente aparte, en un plato. Y ahora sí pasamos al sofrito de la cebolla en el mismo wok, en el mismo sartén, junto con el puerro. Que también lo podrían sustituir por cebolla de verdeo. Y se va cocinando, cambiando el color, desprendiendo esos aromas riquísimos. Y ya es la hora de agregar el vinagre, que este es vinagre de alcohol, pero pueden utilizar de manzana, de sésamo, de arroz. El que ustedes quieran y tengan en casa. Agregamos el jugo de naranja o zumo de naranja. En este momento el aroma que desprenden todos estos ingredientes es deliciosísimo. Dejamos reducir un poquito y pasamos a agregar la ralladura de naranja que le da un sabor único a este plato. Mezclamos todos los ingredientes, removemos bien. Agregamos la salsa de soja o soya que no puede faltar. Les digo que lo mejor para esta receta, para acompañar esto es un arroz frito chino o unos vegetales salteados van como piña. Y vamos dejando reducir esta salsa. Y ahora condimentamos, yo puse condimento verde, pimentón ahumado dulce y picante y jengibre. Y si quieren preparar su propio condimento chino les paso un tips. Canela, comino, clavo de olor y pimienta de Sichuan quedan excelentes para esta receta. Añadimos el pollo que ya lo tenemos previamente cocinado y sellado. Gracias al almidón de maíz o maicena o harina que le coloquemos va a terminar de espesar la salsa. Vertemos sobre la sartén el caldo de carne y dejamos reducir hasta conseguir una salsa espesa con cuerpo y brillante. Tienen que probar hacer esta receta fácil, rica, rápida de hacer, con ingredientes económicos. Y la verdad que queda un espectáculo. Miren lo que es ese pollo embadurnado con esa salsa. El aroma que desprende en la cocina. No pueden dejar de hacer esta receta. Cuando ya conseguimos la textura deseada de nuestra salsa. Vamos a pasar a apagar el fuego y a emplatar. Yo lo voy a acompañar con un arroz frito. Les dejo la receta en la descripción. Muy fácil de hacer con todos los tips. Y aquí es al gusto del consumidor. Cada uno se sirve como le guste. Lo que más quiera. Decidí hacer un arroz frito porque es neutro y se complementa muy bien con la estrella de este plato. Que es el pollo a la naranja. Así que los invito ya esta semana que se pongan a hacer esta receta ideal para un almuerzo, para una cena, para la familia, para agasajarse a uno mismo. Lo decoramos con un poco de sésamo negro, sésamo integral, el que tengas, las semillas que tengan van re bien con esta receta. Y bueno gente, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.